Glenda abandona el oasis, Rubén arrepentido, José Luis saldrá tal cual como asá, avance capítulo 26 de Por Amor o Por Dinero. Hola amigos, buenos días, ¿cuál se encuentran? El día de hoy, yo soy Rob, vamos a hablar de lo que estaremos viendo el día de hoy, capítulo de día jueves, capítulo 26 de Por Amor o Por Dinero. Y es que vamos a tener varias cosas que se comentaron, de hecho, pues es el día de ayer, el día de hoy vamos a tener batalla en Puente Colgante, una batalla de equilibrio y de fuerza, donde pues dentro de lo más importante, vamos a ver que José Luis estará dando pues un guamazo, no estará ganando con Dinah a diferencia del día de ayer. Pero pues surgió nota esta duda, si derivado de esta lesión van a estar sacando a José Luis, así como sacaron más bien a Asaf la semana pasada. Y es que esta semana abandona la competencia una mujer, donde pues todo estaría apuntando precisamente a que Glenda podrá estar abandonando el oasis, amigos. Recordemos estas estrategias que pues ya dieron un giro de 180 grados, ya no es como que solo apuntar ahí en el cuaderno, es algo que ya habíamos visto en días anteriores. Pero donde Glenda podrá estar abandonando la competencia el día de hoy, por decisión del equipo de José Luis, para dañar precisamente a Rubén. Y es que Rubén vimos en el avance que al final estará pues diciendo que pues en eliminaciones pasadas pues había una presión de ciertos grupos. Pero pues lo que se comenta es que él también forma parte de dichos grupos, no es así como que él forma parte del mitote. Y ahorita pues ya está diciendo que pues tiene que hablar serio, ya no quiere ese tipo de decisiones. Entonces pues pues porque sintió cerca, ¿no? Sintió cerca pues ahí la decisión de que pues si quieren sacar a Glenda es porque a él le quieren dar en la torre y lo quieren dejar sin pareja. Y es algo que pues él no quiere, ¿no? No quiere abandonar la competencia. Pues pues en redes sociales ya comentan, ¿no? Para afuera Rubén, para afuera por otro lado Glenda. Y es que por otro lado tenemos a las consentidas, Maricielo y Dina. Dina también que ganó esta semana. Entonces ellas nos han agarrado mucha fuerza y con lo que sucedió con Clovis que estaremos viendo también precisamente el día de hoy. Pues todo esto quiere decir que pues esta Glenda está en más riesgo. Oana no tanto porque pues ella sabe cómo manejar todo este tipo de situaciones, ¿no? Tiene de hecho más experiencia. De hecho entró muy bien a la competencia. La competencia hasta ahorita se ha salvado de la eliminación, ¿no? O sea, se comenta de ella, pues no hay hasta ahorita comentarios de los seguidores en redes sociales, ahí en la comunidad, en otros videos, de que pues está abandonando la competencia. De hecho, pues casi no la mencionan. Mencionan más a otros participantes como, repito, está Glenda o por el lado de los hombres a Rubén y a Clovis. Y definen a Maricielo también por otro lado. Pero pues lo más seguro es que Glenda está abandonando la competencia. De hecho, si votaran los seguidores, se estaría yendo Glenda. Y la próxima semana se estaría abandonando el oasis Rubén por todo lo que ha sucedido. Porque pues por un lado, ¿no? Glenda, mala amiga. Y por otro lado, Rubén, qué bien que le hizo de colita. Y se eliminan a Glenda. Es automáticamente va a estar Rubén en peligro. Así como hicieron con Asaf y Lissandra. Y también se menciona Noviraida. Pero pues, de hecho, no se menciona tanto. La mayoría, como un 70%, están votando más por Glenda. Y un 30% restante están votando por Noviraida. Para que abandone el oasis por la mala actitud. Porque es potente. Y por todos los favoritos, ¿no? Edgar, Anthony, José Luis, Glenda, Dina y Oana. Repito, Oana en especial. Y además de ser hermosa, pues se ha manejado muy bien en este reality. Así que pues, no se lo pierdan. El día de hoy, 7-6 Centro por Telemundo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Síganme en Instagram. Arroa Roberto Zunigaime. Y pues nada, nos vemos al rato con otro video. Fíjense mucho. Bye, bye. Fíjense mucho.